qué es la calle muchachos hoy vamos a estar hablando de tres temas muy importante número uno tenemos nuevas imágenes de nba 2k 24 número 2 venimos hablando un poco de lo que va a ser el día de comunidad este año y número 3 y lo más importante este año más que nunca 2k viene por tu dinero así de simple muchachos hablemos del tema así que ya ustedes saben muchachos les pongo un poco de gameplay ahí y vamos directo a estos temas ok lo primero lo primero lo que les mencioné tenemos nuevas imágenes tenemos a buen bañama en nba 2k 24 no se ve nada mal mucho sudor como siempre ustedes saben como que no les voy a mentir pero yo creo que se ve una mejoría si comparamos con lo que tenemos en nba 2k 23 versus nba 2k 24 pero puede ser que en nba 2k 23 lo hayan hecho ahí a lo loco simplemente para que el de nba 2k 24 se vea mucho mejor solamente hace sentido verdad y esto no soy yo hating ni nada simplemente hace sentido desde un punto de vista de mercadeo no ya que buen bañama ahora mismo el nombre más caliente en la nba ok ok esa es la imagen ahora vamos rapidito a lo próximo que quiero tocar bueno esto no es lo próximo sabes que esto no es lo próximo vamos vamos a dejarles agua en bayama ahí al ladito miren lo próximo es el día de comodidad o community day para los que no sepan esto fue algo que sucedió el año pasado para nba 2k 23 y los rumores se están calentando de que viene de nuevo para nba 2k 24 y fue un evento en el cual escogieron una cantidad de creadores de contenidos de nba 2k yo siendo uno de ellos y de la comunidad hispana estuvo también el crisis por allá y estuvo sergi ram entre otros pero de los que más se conocen en la comunidad de 2k tuve la oportunidad de compartir con ellos y con muchos otros creadores de contenidos de acá de eeuu y de otros lados del mundo en la cual una semana antes que saliera el juego pudimos probar el juego verdad es un resumen de lo que fue el evento hay mucha gente comentando preguntándome vas de nuevo este año y me imagino que me están preguntando porque en las redes sociales ya están empezando a salir los rumores de que va a haber otro evento similar y miren muchachos la contestación oficial es la siguiente por lo menos a mí yo no he recibido ninguna invitación pero no significa que no me vayan a invitar y les voy a decir porque por lo menos el año pasado yo recibí la invitación más o menos la segunda semana de agosto eso es lo que les puedo decir así que estoy especulando que si me fuesen si fuese a existir el evento primero que nada que no se sabe y si me fuesen a invitar a ese evento para que yo pueda jugar en nba 2k 24 temprano y les cuente todo sobre el juego probablemente me enteraré dentro de las próximas dos semanas pero lamentablemente si me invitan no se los puedo decir que después de si muchachos pero ya sabrán ok ese es el tema de community day ahora vamos a esto el tema caliente del momento en nba 2k muchachos 2k viene por tu dinero más que nunca esta integración que ellos hicieron está buenísima esto me gustó mucho esto es un notición se los voy a leer directito del twitter como lo tienen en pantalla esto fue esto fue un post que yo puse en twitter bueno ahora se llama ex es lo mismo no importa noticias nba 2k firma contrato con one of una plataforma de esports que será la oficial para torneos empezando con 2k 24 2k y 1op lanzarán un nuevo sistema de torneos que permitirá que jugadores regulares de nba 2k tengan un camino para monetizar sus habilidades en el juego o sea nba 2k firmó contrato con esta plataforma no sé cómo va a ser la integración no sé si va a ser directo en el juego no sé si va a ser algún tipo de página online donde tengas que ir a registrarte etcétera pero básicamente vas a poder jugar en unos torneos por dinero y básicamente los mismos creados por los que tengo entendido los mismos por ejemplo yo puedo ir ahí y setear un torneo y ustedes se pueden registrar y obviamente si eres un duro en esto y eres una bestia y le ganas a todo el mundo pues te ganas un premio no no sé exactamente cómo funcionen los detalles pero lo que me trae el pensamiento a mí porque yo yo no me limito a mirar las cosas por encima yo pienso que puede haber detrás de esta movida 2k nos está dando una manera de que jugadores regulares sabes no estamos hablando ni de youtubers ni de jugadores competitivos ni nada así por el estilo personas que tengan una plataforma de alcance no 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 jugadores como tú que me estás escuchando ahora mismo cualquier persona en el mundo pueda entrar aquí competir y monetizar porque 2k nos estaría dando esta manera de ganar dinero piensen me pone a pensar a mí y esto es bastante predecible si miramos a través de los pasados tres o cuatro años de envía y tu que ya saben por dónde vengo qué ha pasado muchachos el bici para subir un jugador ha subido exponencialmente año tras año consecutivamente el más reciente siendo nba 2k 23 sabemos que una sola viol por lo menos en next gen te costaba 450 mil bici y te fites y te faltaba un poco para terminarla más las animaciones eso básicamente te costaba 100 dólares más el costo del juego más un poquito más para que lograr maximizar tu vídeo el comprar animaciones ropa etcétera no me sorprendería que este año sea peor y la razón por la cual yo traigo este tema no es ni ni por echarle hate a 2k ni por empezar polémica ni por toxicidad ni por ser negativo no 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 mi enfoca es que es uno y uno solo porque esto a mí no me sorprende o que este comportamiento lo hemos visto a través de los años de parte 2k yo no estoy aquí para irme en un rant tóxico lo que les voy a hacer es lo siguiente manejen sus expectativas muchachos esto no va a cambiar año tras año va a seguir para mí sería una sorpresa enorme que esto cambia y honestamente ojalá me equivoque permita a dios que me equivoque pero yo no creo que me equivoque yo creo que va a ser así como dije esto es está súper cool que hayan integrado esta plataforma donde puede aceptar estos torneos y todos pero yo creo que esto es 2k dándonos una manera de hacer dinero porque simplemente el juego va a ser demasiado costoso ahora por otro lado yo sí pienso que van a de alguna manera aumentar el bici que te vas a ganar en el juego porque si hicieron que las misiones sean opcionales ya las misiones en el modo carrera no van a ser obligatoria quiere decir que entonces ellos van a darte otros mecanismos de ganar monedas dentro del juego no necesariamente a través de las misiones lo que me hace pensar que probablemente ve veamos regresar quizás recuerda los contratos que teníamos en nba 2k 20 que podías ir y cuando ibas a la oficina de tu agente a cobrar podías tener 10 20 30 mil bici a veces 21 ocurren gente también estaba así e incluso si no me equivoco en ocurren ya en si yo así pero en excel lo quitaron este yo creo que traer eso o continuar con eso en el futuro va a ser algo de beneficio y también podrían aumentar la cantidad de monedas que te puedes ganar con tu jugador era sea jugando en el parque sea jugando en red sea jugando en el modo de carrera realmente no importa pero muchachos esto está preocupante déjenme saber lo que les parece a ustedes lo próximo que viene por ahí es hay alta pero alta pero altísima probabilidad de que esta misma semana tengamos información de nba 2k 24 yo me voy a atrever a predecir aquí que va a salir un trailer un trailer de estos cinematográficos se lo dije en el último vídeo no cambio mi punto de vista yo pienso que a finales de esta semana podríamos ver algo aunque sea así sea un trailer de cinco segundos un teaser o algo así estoy casi seguro que algo vamos a tener pero nada ustedes síganme en las redes sociales sea a twitter tiktok aquí en youtube obviamente síganme en todos lados para que se mantengan al tanto y pues les subiré todo lo antes posible como no sé si pueden notar pero estoy mucho mejor la voz me va mucho mejor así que le vamos a seguir trayendo toda la información de nba 2k 23 no hemos terminado me gustaría subir me gustaría subir algo más de nba 2k 23 pero ya estamos en la recta final de contenido nba 2k 23 quién sabe ya vamos a ver cómo va el ritmo de información a través de la próxima semana ok asegúrese muchachos de ver este vídeo que les dejo por acá si no lo han visto ya y si fue su primera vez aquí considero algún tipo de información o entretenimiento o valor en este vídeo humildemente les pido que se suscriban de laica al vídeo compartan el vídeo nunca sabe a quién por informar hasta el próximo me confundí un poco hay muchachos los quiero